¡Ey! Ofrezco cinco mil dólares al hombre que quiera pasar una noche conmigo. ¡Yo, Zeynita! ¡Lo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo la vi primero! ¡No, a veces! ¡No, yo, yo, yo! ¡Está bien, ah! ¡Lo quiero, Zeynita! ¡Yo quiero! ¡Ey! ¿Tú? ¿Que acaso no te interesa el dinero? ¡Primero, cápese! ¡Y no! ¡No me interesa su dinero! ¡No me hace falta! ¡Ja, ja! ¡Todo! ¡Todo el mundo necesita un dinerito extra! ¿Ah, sí? ¡Pues yo no, fíjate! ¡Y es más! ¡Ellos lo quieren! ¡Escoge uno de ellos! ¡A mí, déjame al lado! ¡No! ¡Yo te elijo a ti! ¡Así que dime cuál es tu precio! ¡Yo no tengo precio! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo el mundo tiene un precio! ¡Así que dime! ¿Qué quieres y te lo daré? ¡Ah, sí! ¡Pues quiero! ¡Veinticinco mil dólares! ¡Ay! ¡Pero me saliste bien carito, ¿no? A ver, ¿quieres sí o no? ¡O si no, olvídate de mí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ten! ¿En serio? ¡Vas a gastar tanto dinero! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Y mejor cállate! ¡No es tu asunto! ¡Sólo haz tu trabajo! ¡Que por eso te estoy pagando, ¿no? ¡Está bien! ¡Pero yo la haré gratis! ¡Este dinero le daré a mis compañeros! ¡Gracias! ¡Yo sabía que sabías un buen corazón! ¡Gracias, Luchito! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye, ya! ¡Como tú quieras! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Pero, ¿y qué es este lugar? ¡Es la casa de mi madre! ¡Que por cierto, ya está a punto de llegar! ¡Así que, vamos! ¡En el segundo piso te dejé lo necesario para que te pongas un poco más decente! ¡Pero, disculpe! ¿Para qué es todo esto? ¡Mira, evita las preguntas, ¿ok? ¡Que para eso te estoy pagando muy bien! ¡Que hayas decidido regalar tu dinero! ¡Ese es asunto tuyo! ¡Por ahora, solo dedícate a hacer lo que te estoy pidiendo! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Te ves tan hermosa! ¡Ese vestido te queda perfecto! ¡Ay, muchas gracias! ¡Tú, tú también estás muy guapo! ¡La verdad, me parece increíble cómo un traje puede cambiar tanto a una persona! ¡Y es exactamente lo que quiero que mi mamá entienda! ¡Así que, vamos, vamos! ¡Espera un momento! ¡Ya basta! ¡No te voy a seguir el juego si no me avisas! ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Porque llevas toda la mañana desde que venimos hablando de tu madre! ¡Se nota claramente que no la quieres! ¡Sí! ¡Sí tienes razón! ¡Pero no puedo evitar sentir todo esto por dentro! ¡Alombrar a mi madre! ¡Está bien! ¡Tranquila, tranquila! ¡Puedes confiar en mí! ¡Puedes contármelo! ¡Está bien! Lo que pasa es que mi madre consiguió un supuesto millonario en el internet ¡Y quiere casarme con él solamente por el dinero! ¡Sin mi consentimiento! ¡Es lo único que le importa! ¡El dinero! Entonces... ¿A ti no te importa el dinero? Tú estarías con... Un simple albañil ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! Pero... ¿Por qué preguntas eso? No, no, lo siento, lo siento, no quería incomodarte Perdón, es que estaba pensando en voz alta ¡Ay! ¡Está bien! Pero bueno, contestando a tu pregunta Yo lo único que quiero es una persona que me quiera por lo que soy No solo por lo que tengo, por el dinero, por... ¡Ay! ¡Por tantas cosas! Estoy harta de las personas que están a mi alrededor que son tan superficiales Tranquila Sé que tienes un buen corazón Te aseguro... Te aseguro... De que encontrarás al hombre perfecto Gracias Y ahora sí... Bajemos a la sala, seguramente mi madre ya llegó Está bien Vamos Yernito Doña Carnita Bienvenidos Por favor, pasen Muchas gracias Gracias a ustedes por venir Gracias Pónganse cómodos Seguramente mi hija no tarda en llegar Y yo mientras voy por un vino y unas copas para que celebremos ¿Les parece? Claro Adelante Con permiso Por favor, pónganse cómodos Vaya, vaya mijo Te tengo una vez más que felicitar Has hecho una magnífica elección Como siempre, mamita, como siempre Como te puedes dar cuenta Tienen muchísimo dinero Eso es lo que estoy viendo Bueno, ya solamente falta casarme con ella y... Tú ya sabes lo que pasa después Una más a tu lista Nuevamente viudo Sí, pero con una gran fortuna Y nuestra fortuna crece y crece Así es, mamita Ya pronto vamos a ser una sola familia Buenas tardes Hijita Te quiero presentar Silencio Yo te quiero presentar a mi novio ¿Qué? Freddy Ay ¿Quién es este? ¡Al fin los encontré! ¿Pero qué significa esto? ¿Qué hace este don nadie aquí? A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Se conocen? Este tipo El esposo de mi hermana ¡Él acabó con su vida! Pero después de habernos quitado toda esta fortuna ¡Al fin se va a ir tras las rejas! ¡Cállate! ¡Tú no tienes prueba de todo lo que dices! ¡Mira! En las cámaras de seguridad ¡Se ve que tú fuiste el que cortó los cables del freno del carro! ¡Pero fíjate! ¡No te podrás escapar de la ciudad! ¡Eso no me importa! ¡A mí! ¡A mí nadie me atrapa! ¿Entendiste? ¡Pero fíjate! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡Corran! ¡No podrán escapar! ¡Hijita! ¿Qué estaba yendo yo a hacer? ¡No, perdóname! ¡Ay, mamá! ¡Cállate! ¡Ay, si no hubiese sido por Freddy que conoce a estas personas y sus verdaderas intenciones! ¡Me hubieses entregado a este hombre, ah! ¡Lo siento tanto, hija! Freddy, muchísimas gracias por lo que acabas de hacer. Fue un milagro de verdad conocerte. A pesar de que en estas circunstancias yo quiero agradecerte invitándote un café. Bueno, si no te importa que sea un simple bañil. ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Estoy en el café! ¡Estoy en el café! ¡Gracias! ¡Apróxima noche! CC por Antarctica Films Argentina